Buenos días a todos los amigos, a los televidentes, a los amantes de la tecnología, soy Pío Herrera y bueno, quiero brindarles un apoyo enorme a todos los argentinos desde aquí, desde mi querido Santiago del Estero, nuestra gran ciudad del barco, como dicen algunos, y bueno, decirles que desde aquí vamos a estar apoyando a la Argentina en todos los sentidos, con mucha confianza, mucha fe, con una muy buena vibra desde ya, así que les dejo un enorme abrazo a todos y bueno, tengan toda la fe del mundo que vamos a ganar. Muchas gracias y un saludo enorme para todos.